Ya os he contado en otras ocasiones que el azúcar en la dieta es nefasto para la calidad de la piel. Hoy os voy a dar un truco para minimizar ese efecto negativo. Fijaos, los alimentos que tienen alto índice glucémico tienen la capacidad de elevar mucho la glucosa en sangre después de tomarlos. Esta glucosa puede provocar en las proteínas de la piel un procedimiento, un proceso que se llama glicación, que es que el azúcar se une a la proteína y la va a desestabilizar y va a hacer que no funcione bien. Esto a largo plazo va a convertirse en arrugas y flacidez. Bueno, pues para evitar ese efecto puedes, antes de las comidas, tomar un vasito de agua al que vas a añadir dos cucharadas soperas de vinagre de manzana. Esto va a hacer que el índice glucémico del alimento no sea tan elevado, no haya tanta glucosa libre y vamos a proteger a las proteínas. Te voy a dejar al final del vídeo un libro que puedes leer si te interesan estos temas. Y no olvides darnos tu like, guardar o reenviar para que este mensaje pueda llegar a más gente. Así nos cuidamos entre todos.